¡Bien! ¡Genial! ¡Ruff! ¡Max, despierta! ¡Ruff! ¿Qué? ¿Eres de verdad? ¡Sí! ¡Buenos días, Max! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hora de aventura! ¡Guau! ¡Es hora de salvar al mundo! ¿Es un sueño? ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Primero, ejercicios matutinos! ¡Ajá! ¡Únete! ¡Ya! ¡Vamos! Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, izquierda, derecha, derecha ¡Siéntate! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Gira la cabeza! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Corre! ¡Buen trabajo! Ok. ¡Sí! Ajá. ¡Cool! ¡Guau! ¡Bien! ¡Ahá! ¡Guau! 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 ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Nice! ¡Aquí Max! ¿Quién habla? ¡Me han robado! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Voy para allá! ¡Todos mis vestidos y accesorios fueron robados! ¿Qué debo hacer? ¡No te preocupes! ¡Atraparemos al ladrón! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ok! ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡Nice! ¡Lo tenemos! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo seguiré! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Qué lindo! ¡Bien hecho! ¡Of! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenme ir! ¡No lo volveré a hacer! ¡Iрать a prisión! ¡Por cinco minutos! ¡No puede ser! ¡Bien! ¿Qué? ¡Encontramos sus vestidos! ¡Muchas gracias! ¡Son unos héroes! ¡Genial! ¡Lego! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué haremos? ¿Cómo arreglar el autobús? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ok! ¡Iré! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Alguien les gusta! ¡Muchas gracias! ¡Qué? ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Estoy listo! ¡Sim! ¡Nice! ¡Vamos! ¡El autobús se averió! ¿Me ayudan? ¡No hay problema! ¡Ya puede irse! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hay mucho calor hoy! ¡Oh no, mi lago! ¡Oh no! ¿Dónde viviremos ahora? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se quien puede salvar el lago! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡No llores! ¡Salvaremos tu hogar! ¿Qué puedo hacer? Voy a volar hacia el cielo. ¡No puede ser! ¡Está lloviendo! ¡Misión cumplida! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sky es para ti! ¡Ok, mis bebés! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Y ahora puedo cocinarles algo! ¡Ajá! ¿Ah? ¿No hay leche? Debo ir de compras. ¿Qué? 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Comisario, venga a ayudarnos. ¡Deprisa, por favor! ¡Ok! ¡Allá vamos! ¡Genial! ¡No se preocupen! ¡Los salvaremos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Salta, salta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están a salvo ahora! ¡Apagamos el fuego! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Salvaron a mis bebés! ¡Uf! ¡Ten cuidado con el fuego! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, está bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Buen trabajo! ¡Adiós!